¡Vámonos pues! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día que tú naciste nacieron todas las flores! ¡En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte!